¿Tienes problemas para encontrar el control remoto de tu televisor? ¿No sabes dónde ubicar los dispositivos de tu Smart TV? ¿O quieres optimizar el espacio de tu sala de televisión? Esto es un producto que amarás por siempre porque te ayudará a solucionar todos estos problemas. No necesitas herramientas para instalarlo. Lo puedes instalar en tu computador o en tu Smart TV. Es un dispositivo innovador, muy bien diseñado, que te permite soportar 2 kilos y medio de peso y mantener tu espacio absolutamente organizado. Soluciona uno de los problemas más comunes, tener organizado el control de su televisor, los decodificadores y todos los dispositivos que tienes en el televisor o en el computador. Les voy a mostrar cómo se instala. Es muy sencillo. Se saca la base, tiene una perilla a la cual cuadras el ángulo. El ángulo lo pones en el televisor o en el computador, ajustas la perilla, ajustas la perilla y ya está. Muy sencillo. Lo puedes encontrar en las bodegas de productos Venden.